Bueno, el día de hoy les voy a traer otro video, en este caso va a ser, este video va a ser de maquillaje que vale mucho la pena por menos de 5 dólares. Son productos que me gustan, son menos de 5 dólares, son efectivos, son muy buenos y que lo ven mucho utilizando en mis videos. Si de repente no has visto otro video, te sugiero que veas porque utilizo mucho de estos productos. Bueno, además, antes de empezar, saludarte, si es la primera vez que me ves, yo me llamo Sofía L y espero que te guste mi canal. Si ya me has visto anteriormente, muchas gracias por verme y espero que este video también te guste. Voy a ir en cualquier orden, la verdad, tengo desde labiales, máscaras, polvos para sellar, iluminadores, bronceadores, de todo, así que voy a empezar a hablarles. Tengo un video de productos de menos de 10 dólares, que les voy a dejar también en la caja de información para que puedan verlo. El primer producto no va a ser ningún stop, es este de ELF, el Prime and Stay Finish Powder. Este es el color Fairlight Translucido. Como ven, es un color blanco casi. Es un color piel, pero muy blanco. La cámara lo está enfocando blanco, pero sí es como un beige claro. Al momento que lo difuminas no tiene ningún color, lo tengo ahorita en los ojos, no tiene ningún color, no tiene nada. Así que me parece muy bien. Te deja la piel muy suave, se apelada y es muy económico. Todos los precios lo van a ver en la parte de acá o en la caja de información para que puedan guiarse. Me encanta este color. Sobre todo me parece que por lo que estás pagando funciona muy bien, trabaja muy bien. Lo utilizo para antes de mi maquillaje, si voy a estar en lugares muy calientes, cálidos, pero si no, para después, para sellar, también me viene excelente. No le rega más peso a mi maquillaje. Hay tres tonos en total, hay desde el más claro hasta el más oscuro, así que tranquilamente pueden encontrarlo y pueden ver qué tal es. Definitivamente vale mucho la pena de él. El siguiente producto, bueno, este es para mí espectacular. Es el corrector más barato que tengo, funciona excelentemente bien. Es el Elicar Pro Conceal High Definition. Este es en el color Creamy Beige. Es el color más claro de su línea. Es con un subtono amarillo que me va muy bien. La verdad que es un concealer muy cremoso, pero al mismo tiempo muy fácil de trabajar. No me marca ninguna línea, no me marca ningún barrito. Lo utilizo y lo difumino desde con la esponja o con la brocha y me trabaja muy bien de las dos maneras. Lo he llegado hasta incluso a difuminar con mis manos y me trabaja muy bien. Así que si tú tienes la oportunidad de probarlo, pruébalo. El Elicar es muy barato y sobre todo que es muy bueno. El siguiente producto es una máscara de pestañas. La verdad que esta máscara me gusta bastante por el precio que tiene. Vale mucho. Es la Wet n Wild Mega Wear Máscara. Es muy buena, muy económica. La verdad que creo que no me costó ni dos dólares. El cepillo es este largo que ayuda a separar. Me separa mucho las pestañas. Me alarga las pestañas de una manera increíble que muchas máscaras no lo hacen. Siento que vale la pena. No me baja el rizo. Es difícil de trabajarla. La verdad que se queda muy bien ahí. Al no ser waterproof es sumamente fácil de trabajarla. El siguiente producto van a ser labiales. No creo que sea una. Son los Katsui. Mega Lask Liquid Katsui de Wet n Wild. Son estos labiales que sacaron para invierno. Son muy buenos. Los colores son hermosos. Tienen una amplia gama de colores. Voy a dejar en esta porcita cuántos colores tiene la línea. Pero tienen desde los colores más claros hasta los más oscuros. Tienen los colores básicos que uno puede desear. Duran todo el día. No te resecan los labios. Pero son muy buenos. La verdad que son hasta algunos. Son tan buenos que a veces hasta compiten con los high-end. La verdad que Wet n Wild nos sacó esta línea. La sacó excelente. Como que ya no están queriendo hacer ver que son productos de farmacia. Sino que pueden competir con los productos high-end. Porque la verdad que hay productos muy económicos. Y que valen mil veces más que los productos de alta gama. La verdad que estos Katsui si los puedes encontrar. Pruébalos. Estos si son 4.99. Si mal no recuerdo en cualquier lado los encuentras al mismo precio. Y son muy buenos. La verdad que yo tengo tres colores. Espero comprar más. Porque son increíbles. El siguiente es este. El de ELF. Este es una sombra en líquido. Les dejaré en esta parte lo que es el nombre completo. Porque no me acuerdo el nombre completo. Sé que se llaman los Molten Liquid Eyeshadow. Si mal no recuerdo. Este es el color Rose Gold. La verdad que el otro color que tengo no me gusta. Pero este Rose Gold si siento que son muy intensos. Es que justamente llevo ahorita en mis ojos. Y lo utilizo los esparzos de tal manera que quede todo uniforme. Dejo que seque. Y echo una sombra para que sea más pigmentado. La verdad que es fácil de aplicar. No se mueve en todo el día. Es excelente porque se sella y ya no lo mueves. Pero si quieres como yo un poco más de intensidad. Tranquilamente le echas una sombra del mismo color. O un poco más clara. Y te da esa intensidad que deseas. Íntimamente es muy buena. La verdad que vale la pena. Son 4 dólares si mal no recuerdo. Y me gusta bastante la verdad este color. Espero probar los colores más oscuros. Porque creo que pigmentan mejor. Así que bueno. Pero este color Rose Gold definitivamente vale mucho la pena por el precio. De ahí voy a pasar a uno que es random. Que es un esmalte. En este momento no lo llevo. Pero es este color rosado en Tinkle Pink. Estos son los Wild Shine Ney Color de Wet n Wild. Valen un dólar. Y son muy buenos. Duran mucho. Yo la verdad que me he hecho dos capas. Y me duran desde 3 a 4 días. No se cuartea. La fórmula es muy buena. Es cremosa. Entonces sella rápido. Y la verdad que para el precio. Aparte es cruelty free. Creo que es excelente. Quiero probar más colores. Pero este color. El 455B Tinkle Pink. Es excelente. De ahí los siguientes productos van a ser estos labiales. Que son los Giordano Sweet Cream Matte Liquid Lip Color. Que me gustaron bastante. Tengo una primera impresión. De todos los productos que tengo primera impresión. Les voy a dejar en la cajita de información. Pero estos 3 labiales son hermosos. Son los Creme Broly Rose Macaron y Tiramisu. Tienen una muy buena pigmentación. En este momento yo tengo el Rose Macaron. Ya lo llevo bastante tiempo. Sigue uniforme. Sigue siendo fácil de llevar. No se me meten las líneas. No le puedes pedir más a este labial. La verdad que es hermoso. Todos son muy fáciles de llevar. Creo que es una de las mejores fórmulas de farmacia de los labiales. No son completamente. No se sellan en mate como los otros labiales. En cuanto a duración. Definitivamente los de Wet n' Wild duran más. Pero estos son increíblemente cremosos. Los dos son fáciles de llevar. Pero si quieres que te duren más. Definitivamente vete por los de Wet n' Wild. Si quieres una fórmula más cremosa. Que no te importe retocar en el día. Vete por los de Giordano. Porque también son muy buenos. Los dos valen el mismo precio. Y creo que las fórmulas son increíbles. El último producto que sirven de hacer. Este es el de L.A. Girl. El Mineral Press Powder. Este polvo compacto es para sellar. Pero yo en este caso lo utilizo en un color oscuro. Es el color Classic Tan. Y me encanta para broncear el rostro. Es un color hermoso. Ahora que estoy bronceada no se nota mucho. Pero es muy bonito. Es muy económico. En esta parte van a estar viendo el precio. Yo lo compré en México. Pero en Estados Unidos si se encuentra el L.A. Color. Tienen muy buenas opciones. Muy buen maquillaje. A muy buen precio. Así que si definitivamente estás buscando un bronceador. Y puedes conseguir el L.A. Color. Este es muy bueno. Bueno, el último es este. Me estaba olvidando de él. Este es el Bacon Highlight. Este es en el color Moonlight Pearl. Es hermoso este producto. Tiene una pigmentación increíble. Como ven. Se nota bonito. Te da un brillo. Y la verdad que es sumamente pigmentado. La verdad que este. Tienen dos colores. Si mal no recuerdo. Es este rosado. Y sé que han sacado un nuevo color. De esta línea. Son. ¿Qué le puedes pedir? Son cremosos. Al momento que tú los tocas. Los sientes bien cremosos. Son sumamente pigmentados. Eso sí. Al ser horneados. En la primera capa. Tienes que removerla. Para que pigmente bien. Porque la primera capa. Sí es sumamente baja. Tú la tocas. Y casi no tienes color en el dedo. Pero luego de haber removido la primera capa. Sí queda excelente. Es muy bueno. Si puedes probar. Pruébalo. Porque la verdad que por el precio. Es un iluminador muy bueno. Por muy bajo precio. Así que espero que este video. Les haya gustado. Les sea útil. Además todos los productos. Y los precios. Los estaré dejando en la cajita de información. Aparte estaré dejando también. Primeras impresiones. O en este caso. Si tengo uno que otro tutorial. Para que puedan ver. Cómo trabajan en sus productos. No me hago la despedida más larga. Así que si les gustó este video. No se olviden de suscribirse. Y dejar me gusta. Para que más gente lo pueda ver. Además no se pierdan ninguno de mis videos. Subo videos cada miércoles y viernes. Así que les espero en mi próximo video.